En esta presentación, trabajaremos un problema con un cambio de estimación para la depreciación. Estos van a ser nuestros datos. En la parte superior, vamos a ingresar estos datos en nuestra hoja de trabajo aquí para la depreciación, y luego la depreciación después del cambio en la estimación. Luego registraremos el valor contable para cada año que se verá afectado usando nuestra hoja de trabajo aquí. Nuestros datos en la parte superior dicen los datos originales. Dice que tuvimos un costo de 50.000 de valor de salvamento, 1.000 de vida útil por años. Vamos a usar un método de línea recta para esta presentación. Y nuestro cambio de datos, tenemos la vida útil al comienzo del tercer año, lo que significa que tuvimos un cambio después del segundo año. Pensamos, primero que solo iba a durar tres años, y luego después del segundo año, porque esto es solo una estimación, muy posible que pueda salir a la luz, que creemos que va a durar más que eso, o menos que eso, sea cual sea la estimación, lo que no haremos. Bueno, ese va a ser el cambio aquí. Así que tenemos el cambio aquí después del segundo año, va a tener una vida útil de cuatro años después del segundo año, el valor de salvamento solo es, sin embargo, 500 en lugar de los 1.000 originales. Vamos a ingresar esos datos en nuestra depreciación aquí abajo. Comenzaremos con la línea recta original. Haremos esto relativamente rápido, porque la línea recta va a ser el formato estándar, y luego nos ocuparemos de ese cambio de estimación. Así que en línea recta, vamos a empezar con el costo. Con el costo que comenzó siendo de 50.000, eso no va a cambiar, por supuesto, porque eso no es una estimación. Eso es lo que realmente estamos pagando. Luego tenemos el valor de salvamento, y eso va a ser 10.00, 10.00 que se entrega aquí, y vamos a restar eso, y eso nos dará la cantidad a depreciar, y vamos a decir que eso es igual a B, 15. Estos 50.000 menos este 1.000 o B, 13 menos B, 14, lo que nos da 49.000, luego dividiremos eso por la vida útil. La vida útil, que originalmente dijimos era de 3 años, 3 años, desplazándonos hacia arriba a los datos, 3 años. De ahí es de donde estamos sacando eso, luego resolveremos nuestro problema de división y llegaremos a la depreciación por año. Si escribo algo de esto mal, pido disculpas por ello. Así que vamos a dividir esto. Conseguimos que los 49.000 se depreciaran a los 3 años de depreciación. A continuación, lo dividiremos. Esto es igual a los 49.000 divididos por 3 años B, 5, divididos por B o B, 15, divididos por B, 16. Eso nos da nuestros 16.333, esto se podría redondear. Así que tenga en cuenta que aquí hay un redondeo. Vamos a redondear al dólar más cercano. Si quieres revisar redondo y vas a la pestaña de inicio números y aumento en abolladuras. Realmente es 3.33316.336033333.33333, así que voy a quitar los decimales. Luego vamos a hacer nuestro cálculo en la parte superior para el valor contable. Y así recuerda. Siempre que se calcula la depreciación, a menudo se da el caso de que cuando lo aprendemos por primera vez, llegamos a esta depreciación por año y decimos, está bien, tenemos la respuesta. Eso es todo. Pero tenga en cuenta que cualquier problema contable puede darle cualquier otro componente de la depreciación, incluida la depreciación acumulada o el valor contable. Así que tenemos que saber cómo conseguirlos también. Así que tenemos el costo, que van a ser los 50.000, tenemos la depreciación acumulada, que será la acumulación de depreciación a lo largo de su vida útil. Siendo este solo el primer año, por lo tanto, solo tenemos un año de depreciación, que es igual a 16.333 si restamos esto. Entonces decimos que esto es igual a los 50.000 menos los 16.333 que nos dan los 33.667 que, por supuesto, también se redondean. Entonces, debido a que esto es en línea recta, el segundo año va a ser igual. Bueno, el mismo costo. Por supuesto, el costo no cambia. La depreciación acumulada se incrementará en la misma cantidad, es decir, en la que tenemos el año anterior. Es igual a estos 16.333 del año anterior más tenemos otros 16.333 para la depreciación del año en curso, lo que nos da un total que no sumó. Hagámoslo una vez más. Esto es igual a la depreciación acumulada de este año anterior más la depreciación del año en curso para el segundo año, lo que nos da 32.667. Luego podemos restar eso y encontrar el valor contable al final del segundo año diciendo que es igual a estos 50.000 menos los 32.667, lo que da 17.333. Ahora no vamos a seguir haciendo eso porque pensamos que tenía un 3 años de vida útil. Y si fuéramos a 3 años, reduciríamos el valor contable a la cantidad de salvamento. Pero esta, por supuesto, es el área en la que ahora decimos que hay un cambio en la estimación. Así que ahora queremos, queremos tener en cuenta ese cambio en la estimación. Ahora, fíjate que lo que no vamos a hacer es decir, está bien, hay un cambio en la estimación. Por lo general, no vamos a retroceder en el tiempo y volver a calcular los años anteriores. Los años anteriores ya han pasado. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es arreglar las cosas a partir de este punto. Ese será el caso habitual cuando realicemos un cambio de estimación en algo como en este caso, tanto el valor residual como la vida útil. Así que lo que vamos a hacer es decir, está bien, no voy a volver si volvemos. Y parte de la razón por la que el razonamiento para eso es que estos montos de depreciación en el primer y segundo año ya se han cerrado a las ganancias retenidas. Los libros están básicamente cerrados. Por lo tanto, volver atrás y reformular esos estados financieros podría no ser la mejor opción. Puede que no valga la pena dedicar nuestro tiempo a hacer eso. Podría ser mejor en este punto decir, está bien, reconocemos que hay un cambio en la estimación en este momento y hacemos que ese cambio suceda a partir de este momento. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a decir, está bien, necesito tomar el valor contable a partir de ahora. No vamos a asumir el costo. Tomaremos el valor contable tal como está al final del segundo año, y luego le aplicaremos los nuevos cambios utilizando el mismo tipo de línea recta o cualquier método de depreciación. En nuestro caso, cálculo de la depreciación en línea recta. Así que voy a volver por aquí. Vamos a decir que este no es el costo, sino que es el valor contable en el segundo año, y al final del segundo año, este es el valor en libros, y eso es igual a lo que tenemos en nuestra hoja de trabajo aquí. Ahí es donde estamos en este momento en términos de valor contable. Y luego vamos a restar el valor de salvamento. Ahora vamos a aplicar el mismo tipo de fórmula. Vamos a restar el salvamento que ahora ha cambiado. Una vez más, eran mil, ahora son quinientos, así que vamos a restar el salvamento de quinientos y luego restar esos, y esa será la cantidad a depreciar. Esto equivale a 17.333 menos 500 o 16.833 y luego vamos a dividir eso por la vida útil a partir de este momento, la vida útil, la vida útil, y eso va a ser 404, la vida útil es 4. Y ahora vamos a tomar la depreciación por año por el resto de la vida restante de la propiedad depreciable por año. Dividiendo esto. Por lo tanto, esta es la cantidad que se va a depreciar. Este es el número de años. Vamos a decir que esto es igual a esto 16.833 dividido por 4 años, lo que nos da 4.208, así que este, entonces va a ser nuestro nuevo número que vamos a depreciar por el resto del periodo de tiempo. Tenemos 4 años más, años 345 y 6. Así que vamos a decir, por supuesto, que el costo seguirá siendo el mismo, y la depreciación acumulada, el mismo cálculo de la depreciación acumulada del año pasado, donde estábamos en términos de la depreciación acumulada al final del segundo año o más. Vamos a obtener el plus esta vez, no nos perdimos eso, ya que duramos como lo hice la última vez, y luego recogemos la nueva depreciación por año. Nueva depreciación por año, 4.208, ahí lo tenemos. Y luego podríamos restar esto del valor contable al tercer año igual a estos 50.000 menos los 36.875, dando 13.125, lo mismo para el cuarto año. Esto equivale a los 50 todavía. Y podríamos copiar esta fórmula si usamos referencias absolutas, solo para mostrarles que lo que querríamos hacer es, es esta célula. Querríamos cambiar F13 por G13. Así que no le haríamos nada a esa célula. Queremos seguir siendo los mismos. Esta célula. No queremos que se mueva a la columna C. Entonces, si quisiera copiarlo, puedo hacer una referencia absoluta diciendo F4 y eso pone el signo de un peso entre antes de la B y L y el 24. Podríamos usar una referencia mixta es todo lo que necesitamos. Pero usaré una referencia absoluta que no hará daño. Así que vamos a decir, está bien, y luego, si copio eso, hará lo que creemos que debería hacer. Se necesita eso y aquello. Así que lo voy a hacer manualmente, para que podamos verlo. Así que vamos a decir que esto es igual a la depreciación acumulada de los años anteriores más, y luego tomaremos la depreciación acumulada del año en curso. Gastos de depreciación, 4200. Y luego, por supuesto, podemos restar esto una vez más, igualando el costo de 50000 menos la depreciación acumulada al cuarto año, el valor contable baja a 8917. Hagamos esto un par de veces más. Esto es igual a los 50000 que vamos a decir, la depreciación acumulada es igual a la depreciación acumulada del año anterior más el gasto de depreciación actual, que es lo mismo porque es una línea recta que nos da nuestra depreciación acumulada. Luego vamos a restar esto. Tenemos los 50.000 menos los 45 a 92 que nos dan más tiempo a los 40000, 7081, entonces tenemos que parar, porque este es el último, y es una pena. Así que vamos a tomar esos 50.000 y luego vamos a obtener la apreciación acumulada, que será igual a la depreciación acumulada de 45.002.92 del año anterior. Y luego recogeremos los 4208, el gasto de depreciación del año en curso que nos dio la depreciación acumulada para el año 640, 9500, si restamos esto, entonces obtenemos los 50.000 menos los 49.500, lo que debería llevarnos a 500, que es el valor de salvamento. Así que esa es una especie de cifra de cheque. Si eres capaz de resolver todo el problema, es bueno hacerlo, porque cuando tenemos la cifra de verificación y podemos decir, oh, se detuvo donde queríamos que fuera 500, sí, ahora bien, si no tenemos ningún valor de salvamento, lo que podría ser el caso en muchos problemas reales de depreciación, entonces, por supuesto, se detendría en cero. Pero si tenemos un valor de salvamento, debería detenerse en el salvamento. No vamos a depreciar más, porque ese es el salvamento. Por eso podemos venderlo. Eso es lo que pensamos, básicamente, que podemos desguazar la maquinaria y el equipo al final de su vida útil. Así que.